Comienza con el día jueves, donde a horas 17.15 aproximadamente se solicita presencia policial en calle Curruwez Final del barrio Parque Oeste donde el personal policial se constituye en el lugar encontrándose en el lugar con un sujeto en el cual estaba lesionado aprendido por un vecino que aparentemente momentos antes había sido víctima del ilícito por este sujeto al cual había aprendido. El móvil derecho se da en el momento de que él se entrevista incluso al propietario de la vivienda que manifiesta que se encontró en el interior de la misma y en un momento dado escucha a Torrear a su perro el cual se asoma a la ventana y observa que un sujeto le sustraía una garrafa y un crique del domicilio y de la parte del patio de la vivienda. Él sale detrás de este sujeto tratándose de una persona mayor de edad de 33 años lo observa que sube a un vehículo un Volkswagen Gold color celeste metalizado momento ese que le arroja una piedra y lo saca del vehículo golpeándolo, reduciéndolo hasta que el personal policial llega. El personal policial al llegar y al ver que esta persona estaba lesionada solicita a la ambulancia que se presente en el lugar el cual traslada a nuestro comio local de este sujeto, presunto autor de lecho el cual realistaba en el momento de los exámenes médicos una fractura del cráneo por lo cual esta persona fue derivada en Neuquén. Se procede a realizar la diligencia de rigor en el lugar donde se secuestra el vehículo y se lo trataba a la comisión de 14, al día siguiente se realiza la requisa del vehículo donde resulta positiva la diligencia procediéndose al secuestro de una garrafa y un crique denunciado como extraído por el propietario de la vivienda. Para aclarar, porque había aversiones entre familiares de este sujeto que había sido atacado por la policía, golpeado por la policía. Por el momento lo que se tiene en la intervención es que el presunto autor de lecho había sido lesionado por la víctima. Cuando el personal policial se presenta en el lugar la persona ya estaba reducida y lesionada aparentemente. A raíz de esto se inició una causa en principio por hurto a raíz del hecho de la garrafa y el crique, la extracción del crique y la garrafa y una causa por lesiones graves al victimario, vendría a ser al secretario de la vivienda el cual fue víctima del hecho. ¿Comisario actuó sola esta persona o lo esperaba alguien? Esta persona se encontraba sola y en un momento se da que al salir del domicilio y al tratar de darle arranque al auto, no arrancó el auto y le dio lugar a que fuera alcanzado por la víctima del ilícito en principio. La persona fue trasladada a Naoquén y en este momento se encuentra internada. La persona fue trasladada a Naoquén y en este momento se encuentra internada.